Interlinking o también conocido como enlazado interno de nuestra web ¿Para qué sirve? Todo eso y mucho más te lo voy a explicar a continuación Además de mostrarte cómo hacerlo de la mejor manera posible Para que esto haga que tu página web tenga la mayor funcionabilidad posible Aparte de una pequeña estrategia que tengo yo para disminuir el porcentaje de rebote Así que quedate conmigo hasta el final de la explicación Y la vamos a arrancar ahora mismo Omitimos las presentaciones y arrancamos Pero no sin antes decirle que Muy buenos días para todos ustedes Queridos pensadores y pensadoras digitales Espero que les esté sirviendo y que les esté gustando esta nueva modalidad de tutoriales que estoy haciendo Un poquito más evitando las presentaciones y los diálogos que nada tiene que ver con nada Así que bueno, gente, prestemos atención Saquen papel y lápiz para anotar O bueno, agarren, pongan pausa y vayan copiando esto en un Word Donde sea, no es mucho tampoco Pero les puede ser de mucha ayuda ¿Qué es el interlinking, gente? Esto para los que son totalmente principiantes en el mundo del diseño web En el mundo del marketing Es algo que por ahí muchos no le dan importancia Pero por lo menos para mí es algo fundamental El interlinking es el enlazado interno que une a todas las páginas de nuestra web Por ejemplo, que puede ir de la página de inicio a la página de compra De la página de compra, del catálogo, del catálogo acá y de allá y de acá y de esto y de aquello Un buen interlinking, además de hacer que la persona se mueva dentro de nuestra web Nos ayuda a marcar la estructura de la web Para de esa forma hacerle entender a Google cuál es nuestra página principal Si bien nosotros ya la marcamos como página de inicio Eso no quiere decir que Google la posicione mejor solo por ser la página de inicio Tenemos que tener una página principal Una página de la cual se van a derivar todas las otras páginas Hagan de cuenta que es una pirámide Donde la página de inicio está arriba Y de ahí se empiezan a desprender las páginas pilares Y de esas páginas pilares tienen otras y otras y otras Muy bien Para hacer un interlinking eficiente En una página web, en una landing page como la que venimos armando nosotros Desde el primer tutorial Lo que tenemos que tener en cuenta es Qué página queremos que sea la que se posicione En mi caso siempre va a ser la página de inicio ¿Por qué? Porque yo estructuro la web para que la persona pase más tiempo dentro de la web ¿Y por qué quiero que pase más tiempo dentro de la web? Porque eso hace que disminuya el porcentaje de rebote ¿Qué es el porcentaje de rebote? Es el tiempo que la persona permanece dentro de nuestra web Antes de abandonarla Eso es algo muy importante Porque si tenemos un porcentaje de rebote muy alto Quiere decir que la gente entra a nuestra web y se va Entra, mira, se fue Y si hace eso Luego le va a entender que nuestra página No le está brindando a los usuarios La respuesta a la pregunta que ellos están colocando dentro del buscador de Google Y esto es malo para el posicionamiento Porque Google obviamente es una empresa Hace plata ¿Sí? Y se preocupa porque los usuarios encuentren lo que están buscando Si nuestro porcentaje de rebote es muy alto La gente abandona nuestra web muy rápido Significa que nuestra web no es respuesta a nada Y por ende el posicionamiento va a ir cada vez peor ¿Sí? Además también hay muchísimos otros factores Pero bueno De todo esto yo voy a ir hablando un poquito más Dentro del curso que estoy preparando Pero bueno Así como ven este video hoy por ejemplo Lo estoy filmando hoy Porque me costó mucho Porque estuve teniendo muchos problemas con internet Acá hubo una tormenta de la gran flauta Y se cortó todo Se colgó todo Recién ahora estoy teniendo internet Por eso el video Y por eso también lo subo hoy Por eso sepan disculpar que no lo subí el miércoles Pero bueno Tuve esos inconvenientes Sigamos con el tema Para evitar estas explicaciones Y antes que nada Antes de cualquier cosa No te olvides de Suscribirte a este canal Si esta información te es de interés Y te es de utilidad Y desde ya Muchas gracias a todos los que están suscritos Estamos muy cerca de la meta De los primeros mil suscriptores dentro de la comunidad La verdad que yo aprecio muchísimo eso Muchísimas gracias de todo corazón Y a todos los que están acá Por el tema de Amazon Bueno Aprendan esto gente Porque Posicionar una web Después de ponerle enlaces De afiliados de Amazon Es Algo Espectacular Es espectacular Generar ingresos Sin La necesidad De tener que hacer Absolutamente más nada Después de posicionar tu web Pero posicionar Tampoco es fácil No vas a pensar Que Poner la web Y ya se posicionan No es así Pero bueno Tema para el curso Bien Seguimos El porcentaje de rebote Tiene que ser lo menor posible Y por eso Si recordarán En el tutorial De donde yo hablé De los catálogos De la página web Yo decía siempre Que iba a colocar Un botón abajo En la parte de Del catálogo en sí Donde lo iba a redirigir A la tienda Esto que hace Hace que la experiencia Del usuario sea mejor Y que a su vez El mismo Permanezca Dentro de la web Navegando Y eso va a ser Obviamente Que reduzca Mi porcentaje De rebote La importancia Del lanzado interno Justamente Creo que Bueno Ya lo acabo De explicar No sé para qué Se está Diapositiva Si me lo tenía Explicando En la anterior Pero no importa Un buen lanzado interno Va a mejorar El posicionamiento A disminuir El porcentaje De rebote De nuestra web En este caso El web Tiene cuatro cosas No tiene mucho Para mostrar Una web Más para la venta Así de una Pero bueno En caso de las webs Que hagan ustedes Que quieran brindar Un poquito más De información Para acá Para allá Para esto Que ellos Tengan en cuenta Esto que es muy importante El enlazado interno La función Que cumple Es ayudarnos A disminuir El porcentaje De rebote Y también Ayudarnos A darle una estructura A nuestra página web Por medio De las palabras Claves O keyword Que eso yo ya lo expliqué Creo que en los tutoriales De cómo crear Tienda virtual Con el plan De 49 dólares Cuando todavía estaba Si ahora pueden hacer Lo mismo Con el plan De 29 dólares Pero yo lo había explicado Con el plan de 49 Porque en ese entonces El super checkout Solo estaba En el plan de 49 Ahora ya está En el de 29 Así que también Pueden hacerlo Y eso lo expliqué Como les digo En ese tutorial Que hice una lista De reproducción completa Que si mal no recuerdo Estaba en la En la misma Más o menos Para que se vayan orientando La miniatura De esa De esa tienda De esos videos Está mi perro El gran campardo Está mi perro En dos fotos Una que les saqué Que está muy serio Y otra En la que se está Matando la risa Así que Me pareció muy gracioso Así que lo puse Para Medianamente Que también Que conozcan Un poquito La vida Que hay detrás De la pantalla De este lado Bien Vamos a ir Directamente A lo que sería El constructor Chita Para pasar a mostrarles Cómo haríamos esto Vamos a entrar Por acá Este no era Este es el Este es el programa Que uso para grabar yo Ahí estamos Si Bien Perfecto Yo ya abrí el Chita Y esta es nuestra página web De CompuMundo HiperMegaRed Si Bien Vamos a ir primero A lo que sería La parte Del encabezado Si Que ahí tenemos Que configurar Los primeros Los primeros Interlinking Que está acá Perfecto Lo primero Que tenemos Una vez abierto Lo primero Que tenemos que editar Es este Este menú Que le pusimos arriba Si Vamos a editarlo Si mal no la recuerdo Era desde los engranajes Ahí está Bien Perfecto Acá Le voy a cambiar Vamos a darle a editar Y le voy a escribir Inicio Guardar Después teníamos Acerca de nosotros No le hice yo Así que le voy a poner Directamente El catálogo Guardar Edito Este otro Que es Tienda Esta es la tienda Borro los submenús Si Porque no tengo Submenús En esta página Le doy a guardar Y el último Que era Del de Contactanos Si Bien Contactanos Y borro Los submenús Bien Guardar Y este Lo borro También Si Bien Ahora vamos a arrancar Con los enlaces Desde el engranaje De la cadena De esta que está acá Voy a la primer página Que era Bueno Miren Acá tenemos Algo interesante Que Cumple La doble Función Si Si nosotros Ponemos Abrir en una nueva ventana Si Esta persona Se va a ir a navegar A la otra pestaña Si O a la otra ventana Eso Eso Hace que esté Abandonando Nuestra web Al mismo tiempo Queda nuestra web abierta En la otra En la otra pestaña Pero si la persona La cierra La abandona Lo que queremos nosotros Es que siga funcionando Dentro de nuestra web Por ende En mi caso Yo le pongo Abrir en la misma ventana ¿Por qué? Porque Por más que Esté abandonando La página de inicio Si Bueno En este caso Pónganle que esté acá En la página De tienda informática Y esté abandonando La página de tienda Y se esté yendo A la página de home Sigue siendo el mismo El mismo dominio Y por ende La persona Empieza a pasar más tiempo Dentro de nuestra página web Así que Yo le pongo Abrir en la misma ventana Abrir en una nueva ventana Lo pondría Más que nada Cuando quiero Que abra En la tienda De informática Ahí sí Pero estas no Esta me interesa más Que las abra Pero dentro de la misma Desde la misma ventana Para que Como les estaba explicando Bueno Acá me tira todas las opciones Quiero que abra Desde una web Desde una página Desde las etiquetas De un pop-up Ancla Video Bla 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 Directamente me voy a página Y selecciono Esta era la página De catálogo ¿Sí? Y le pongo Que abra desde la misma ventana Perfecto Seleccionando La página de la tienda Si me interesa Que la abran Una ventana aparte Por lo que les acabo De explicar Esto va a hacer Que a su vez ¿Sí? Como se va a abrir Una ventana aparte Está bien Va a abandonar Nuestra página Va a quedar Esta página En realidad no La va a abandonar Va a quedar abierta En un costado Pero está abriendo Una pestaña nueva Esto también Google lo va a detectar ¿Sí? Y va a entender Que nuestra página Principal Es Si bien es el home La que le sigue En jerarquía Es esta ¿Sí? Esta tienda de informática Que es la que nosotros Queremos que Obviamente Se posicione También bien Porque si queremos Que una persona Busque por ejemplo Computadora Acer Comprar computadora Acer En Misiones ¿Qué les hace Nuestra página? Entonces por ahí Conviene hacer esto O sea Este es uno de los factores El mundo del SEO Gente Es un sinfín De estrategias Y de cosas Yo medianamente Les enseño Lo que Sé hacer yo Lo que hago yo Y lo que a mí Me ha funcionado Y lo que a mis clientes Les ha funcionado Hay muchas personas Que podrían Diferir De lo que estoy diciendo Pero esto es lo que A mí me ha funcionado Y lo que a mis clientes Les ha funcionado Es por eso que les muestro Yo esto Lo que yo ya hice ¿Sí? Y en la página De contáctanos También que se abra En la misma pestaña ¿Sí? Eso más que nada Para que la página De la tienda Siempre quede abierta Eso ya le empieza A dar una pequeña Jerarquía A lo que sería La 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 tienda ¿Sí? Bien Guardamos esto Guardamos esto Guardamos acá otra vez Está bien Y ahora vamos a hacer Lo propio Pero con lo que sería El catálogo ¿Sí? Vamos a ir al catálogo Que yo tenía creado acá Builder Unlimited Magazine No sé Si no me están Entendiendo Algunas partes Gente Porque no se vieron Todavía la playlist completa Si no se vieron La playlist completa Arriba a la derecha Está Así que Después de ver este video O si quieren Ya pueden Pausar este video Y irse a ver La playlist De reproducción completa Y después Volver a este video Bueno Que este video También va a estar En la play Así que lo mismo Que nada Les va a servir ¿Sí? Les va a servir Bueno Vamos a hacer clic En los tres puntitos De acá Y vamos a poner A ver Donde estábamos Que no leo bien General Open Editor Vamos al editor Completo ¿Sí? Y en las páginas Yo ya tenía colocado Un botoncito Que decía Tienda Acá está Ver en la tienda Ven Este es el primero A este botoncito Es al que le voy a colocar El enlace Para colocar el enlace La tienda Tengo que abrir La tienda En mi caso Ir al sitio web Y acá teníamos La tienda Esto todavía No se guardó Tengo que darle Republish Antes de que se guarde ¿Sí? Y voy a seleccionar esto Así como está Copio El enlace completo Cabe destacar Que yo no conecto Un dominio acá Gente Porque ya tengo Como 15 tutoriales Donde explico Cómo comprar Y conectar el dominio Así que bueno No lo voy a hacer de vuelta Es una locura Y me vengo hasta acá ¿Sí? Voy a hacer clic en esto ¿Sí? Epa Pa 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 Ahí está Y acá donde tenemos La cadenita Ven que dice Go to URL Eso me dice Ir a la dirección O al enlace ¿Sí? Bueno No es un enlace Es un URL Que eso también lo voy a explicar Después Dentro del curso Voy a hacer unos videos especiales Que se va a llamar Diccionario SEO Justamente Para que se entienda También le voy a dejar un PDF descargable Para que lo puedan tener siempre con ustedes ¿Sí? Venga acá me dice Abrir en una nueva pestaña O en la misma pestaña Obviamente Quiero que se abra En una nueva Para que la persona Vaya a la tienda Eso es lo que le he explicado hoy Quiero que vaya a la tienda Pero sin abandonar el catálogo Para que puedas ir mirando el catálogo Y al mismo tiempo Ir mirando la tienda ¿Sí? Ahí le pongo Control V Para pegar ¿Sí? Y ya está Ahí está ¿Sí? Ya quedó Vamos a verificar Que haya quedado ¿Sí? Quedó Perfecto Hacemos lo propio Con las otras páginas Bien Control V Sacamos Control V Sacamos Esto como ya le dije Es más que nada Para tener en cuenta La parte del SEO ¿Sí? Yo no soy un wow Un super SEO master Pero me defiendo bastante bien Y eso es lo que quiero Que ustedes aprendan Porque ustedes Así como están viendo En nuestros tutoriales Están aprendiendo exactamente De la misma forma Que yo De la que yo aprendí Por eso me gusta Más que nada Compartirles el conocimiento Porque yo aprendí Yo no tenía ni idea De diseño web Y ahora bueno Ya puedo vivir Medianamente de eso Y sin ningún problema Y eso es lo que le quiero Compartir a ustedes Porque con todo lo que está pasando En el país A nivel mundial Mucha gente pierde el trabajo Mucha gente Pierde ingresos Mucha gente está perdiendo todo Y bueno Esta es un alivio Dentro de todo lo que pueden hacer ¿Sí? Para quedarse en su casa Tranquilos Y poder seguir Generando los ingresos Creo que llega hasta acá ¿No? Sí Hasta acá llega Sí Creo que ya no tenía más Creo A ver Y de esa manera Poder seguir generando Algún ingreso Igual esto yo ya lo expliqué En otro video Que si no lo vieron Por las dudas Se los dejo Arriba a la derecha ¿Sí? Para que vean un poquito Cuántos pueden ganar Como diseñadores web Pueden ver medianamente Cómo Cómo pueden hacerlo ¿Sí? Medianamente Los precios que se manejan Obviamente No van a manejar ustedes Los precios que yo muestro En ese video Porque en ese video Hablan de una landing page Así como la que yo les estoy enseñando Acá cobran 50 mil pesos Argentinos En mi caso Que no sé Cuántos serían dólares Pero son bastantes ¿Sí? Así que No les recomendaría Ir a cobrar eso Si ustedes recién empiezan O sea Son nuevos en esto No vayan a apurarse ¿Sí? O sea Pero no cobren 50 mil pesos O sea Con que cobren 10 mil 15 mil 20 mil pesos Ya todo ganancia Para ustedes gente O sea Está bien igual ¿Sí? Así que esa es la idea Bien Hablamos de la estructura Perfecto Tenemos el enlazado interno Del encabezado Y tenemos el enlazado interno Del catálogo Pero ¿Qué pasa? Esto que está acá Tampoco está en orden ¿Por qué? Porque si Google ve Esto así como está Va a decir Que la página de home Es la principal Y que la de contacta No es la que le sigue Así que esto también Tenemos que ordenarlo Vamos a ordenarlo ¿Sí? Y vamos a marcarle Que la página de contacta No va a ser la última Yo lo que voy a hacer Por mi parte Es ponerla de tienda De informática Acá ¿Sí? Que quiero que quede En segundo lugar Y el catálogo Que quiero que quede En tercer lugar ¿Sí? Esta página de venta Ni me hago mucho problema Porque no la voy a usar Así que con eso ya quedo Hay que pongo Guardar tipo Y ya está Ahora le voy a dar A republicar Y veamos ¿Qué me está faltando hacer? Vamos a ir viéndole El lanzado interno ¿Sí? Vamos a ir tranquilos Viéndole el lanzado interno Perfecto Tenemos Inicio Catálogo Tienda ¿Sí? Vamos a ver Esto vamos a ir al catálogo Acá tenemos el catálogo Que habíamos creado Esto quedó espectacular Vamos a la página 2 De Acer Perfecto Ver en la tienda Se me abre Una nueva pestaña Eso quedó todo funcionando ¿Sí? Y acá la persona Se puede redirigir Otra vez al inicio Y así ¿Sí? Eso está perfecto Bien Vamos a ir de vuelta A la página del inicio Vamos a ver Si me quedó nada por acá Acá yo no le había puesto Gran cosa tampoco Bien Y acá tenemos Las redes sociales ¿Sí? Lo que podría hacer En esta página De inicio Es redirigirla También hacia la tienda Podría redirigirla También hacia la tienda Pero si yo hago eso Me va a tomar goble Como que la tienda Es la página principal Y no la de inicio ¿Sí? Así que con eso Ya podríamos estar En el comodero Esta es una página Corta Es de cuatro páginas Esta web tiene cuatro páginas Y obviamente Para crear una landing Mucho más profesional Y ponerle más cosas Pero eso Lo tienen que hacer Hablándolo con su cliente ¿Qué computadora va a vender? ¿Qué productos va a vender? Acá por ejemplo Podríamos poner En la sección De ordenadores de escritorio Crear una página nueva Que hable solo Sobre los ordenadores de escritorio No como un catálogo Sino que hable Los ordenadores de escritorio De las marcas que manejan Del tipo que manejan De las cosas que hacen Con los ordenadores de escritorio Como pueden hacerlos a pedido Y demás cuestiones ¿Sí? Lo mismo con las portátiles Ya es otra página más Después con los accesorios Otra página más Y eso se va enlazando ¿Sí? Ahora vamos a explicarle Un poquitito Lo que sería La arquitectura De la página web Como para ir cerrando Este tutorial Que es cortito Pero que yo creo Que les puede llegar a servir Acá en contactanos También podría enlazarlo Desde acá Pero me va a mandar No, no me conviene Porque me va a mandar A contactanos justamente Que no tiene mucho sentido Bueno, vamos a ir Con la explicación Que les había dicho Voy a abrir Mi Mi super presentador Powerpoint EPPPP Vamos a usar este Ya está No sé por qué hablo así Yo soy de misiones No hablamos con la SH En misiones Pero bueno Bien, perfecto gente Ya lo tengo abierto Espero que se vea Medianamente bien esto ¿Sí? Y le voy a hablar un poquito De lo que sería La arquitectura De nuestra web De la web que queremos Que estamos creando Que creamos en este caso Va a ser la siguiente Veamos un poquito Dónde puedo agregar Un texto acá A ver Si escribo así nomás No pasa nada ¿No? No, no pasa nada Bueno Vamos a agregar un cuadro Entonces Acá Ahí está Vamos a ver si puedo escribir ahí Sí Bien Ahí puedo escribir Bien Entonces Como nuestra web principal Vamos a tener a la página de inicio O la página de home Que esto después se puede hacer una estrategia Que se llama SEO on page Que es tratar de mejorar el SEO Perdón, ese es mi gatito Que está cagado de hambre A las 8 y media de la mañana No sé si lo llegaron a escuchar Pero si lo escucharon Está al lado mío Me está pidiendo comida ¿Qué querés feliz? ¿Qué querés? No se asusten Yo amo a mis animales No se asusten Pero Este está re hecha Comió A las 6 Cuando llegué Y son las 8 y media Y quiere comer más O sea Está el plato lleno Yo no sé Que quiere este animal Pero bueno Vamos Agua tiene también Tiene pie Tiene todo Despreocupense Vamos con lo que corresponde Si te está gustando este video No te olvides De dejarme un comentario Ahí abajo Diciéndome Si te sirve Si te parece bien Si no Y te agradecería mucho También que compartas Esta información En tus redes sociales Ya que eso es gratis Me ayudaría mucho a crecer Y a continuar Con el cumplimiento De la meta De los mil suscriptores Donde ahí ya Creo que ya voy a tener Terminado el pequeño cursito De diseño web Completo Para liberarlo Para ustedes Yo lo quiero preparar Como una especial De mil suscriptores Para los mil suscriptores Ya vamos Largar el curso Bien Esto como les decía Después se pueden aplicar Otras estrategias Que es la de ese on page Que es para mejorar Lo que sería El posicionamiento A través de lo que ya Nos indica de por si El mismo google Que eso Va dentro del curso Tranquilo Lo ideal Sería Que esta Sea nuestra Página Vamos a poner la barra acá Porque si no nos queda bien Nuestra página principal De esta página Gente Nosotros queremos Que se derive Por ejemplo Lo que sería La página pilar Si Ya lo que voy a poner Ahora es lo que se conoce Como página pilar En una web Normal Tendríamos que tener Dos páginas pilares O tres O cuatro Si Eso Justamente se llama Pilar Porque van debajo De la de inicio Y ayudan a que esta suba Y que en el caso De esta tienda de computadoras Yo hubiese creado Tres páginas pilares Ahora voy a poner dos Por ejemplo Que va a ser portátiles Por un lado Y de escritorio Como les decía hoy ¿Si? Escritorio Por el otro ¿Si? Eso sería Estas páginas Se tendría Las haría posicionar Yo por ejemplo Por la palabra Portátiles Y por la palabra De escritorio Por ejemplo Esta Trataría de que Que se posicione Por la palabra Clave computadora Un ejemplo Posicionar por la palabra Clave computadora Es extremadamente difícil Hay 150 mil tiendas Haciendo eso Y es muy complicado Se puede lograr Pero es muy muy complicado Y hay que pasar mucho tiempo No es en dos meses Hay muchísimas tiendas Que están hace 25 mil años Que están posicionadas ahí Y no las vas a bajar Así nomás Así que bueno Pero para que medianamente Se entienda A esta la trataría De posicionar por la palabra Clave de cola larga Computadoras portátiles Y a esta Computadoras de escritorio Bueno, no son de cola larga Pero son palabras clave ¿Si? Y de ahí Desprendería Otras palabras clave ¿Si? Como por ejemplo Que acá Si ya sería una Long tail Una palabra clave De cola larga Las mejores computadoras Portátiles Las mejores Bueno Compus Portátiles Del 2021 Por ejemplo Y esto Lo mismo Pero con las de escritorio ¿Si? Acá ¿Ven como se va formando Una Una especie De Uy como estoy bien Ocho y media de la mañana Si gente Ténganme paciencia Como una especie De pirámide ¿No? Esta es la arquitectura Esta es la arquitectura De la web En nuestro caso Con esta Tienda que hicimos Nosotros Esta landing page Que hicimos así Medio rápido Medio básica No lo podemos hacer así Entonces ¿Qué hice yo? ¿O qué hago yo? Lo que hice Fue lo siguiente A ver les muestro Borro esto Borro esto Y puse Una sola página Pilar De la cual se derivan Las otras Por eso les decía Que la tienda Quiero que enlace aparte ¿Si? Va a venir la tienda ¿Si? Y a la tienda ¿Por qué escribir Tienda? Y de abajo De la tienda Viene la página De El catálogo ¿Si? Viene la página Del catálogo La de contactanos Ni siquiera La voy a poner Porque no No va a influir mucho ¿Si? Catálogo Perfecto ¿Ven? Esta vendría a ser La estructura básica De la web Que hicimos ahora Medianamente ¿Si? ¿Por qué? Porque yo Uy perdón Desde la página De home La puedo mandar A la tienda Y la puedo mandar Al catálogo Pero la tienda Se abre una pestaña Nueva Y desde acá Desde el catálogo También se abre Una pestaña nueva Y ya le indiqué A través de la Reestructuración Del chita Que la tienda Está en segunda En orden de jerarquía ¿Si? Eso ayuda Que Google entienda La estructura De nuestra página web Les voy a explicar esto Con un ejemplo Un poquito más Más video Para que se note Un poquito más Con la página Que dejo siempre Yo abajo Donde puedo Donde explico Muchas cosas De marketing Que es esta Negocioinstal.de Este enlace Está en la descripción Del video Así que pueden ir a verlo Esta por ejemplo Es una landing Que yo creé completa ¿Si? Obviamente con Builderall Recordá que si no tenés Esta plataforma Y que si la querés adquirir Te dejo los enlaces En la descripción Del video Y en el comentario Destacado También ¿Si? Por ejemplo Acá tenemos Ya como página De inicio Esta ¿Si? Creo que el sonido Está bloqueado Porque acá Hasta le puse un video Todo Me la rejugué Me mandé una página Meramente así Por ahí vos mirá Y decí Uh pero no está muy elegante Que digamos No importa Eso no le hace Porque justamente El tema De que esté así Medio descolorido Va no descolorido Con estos cambios De colores tan fuertes Es justamente Lo que Hacer que se rompa El patrón visual Y que la persona Lea lo que yo Quiero que lea No lo que él quiere leer Eso se llama Hackear al usuario Hackear a la persona Que está visitando Nuestra página Y llevarlo Hacia donde nosotros Queremos que vaya ¿Si? Por ejemplo Si me vengo acá A marketing para pymes Estas son las cuatro Los cuatro pilares Que tiene mi página web Marketing para pymes Herramientas de marketing Marketing de afiliados Y marketing multinivel Esta por ejemplo Estas páginas Que están enlazadas acá No aparecen arriba Y no hay forma De que el usuario Pueda dirigirse a ellas A menos de que primero Entre en marketing para pymes ¿Esto que significa? Que mi página web Está estructurada Con estas cuatro De pilar Y de estas cuatro Que son pilar De estas se desprenden Una, dos, tres Cuatro, cinco Páginas más ¿Si? De herramientas de marketing También Se desprenden Se desprenden Otras páginas más Y así sucesivamente Se van desprendiendo Una, otra, otra, otra Pero siempre Vienen de la página Pilar ¿Si? No de la de inicio En la de inicio Desde la de inicio Lo voy a tener que editar Hace rato Que no entraba yo acá Así que tendría que entrar A editar A ver ¿Qué pasó? ¿No? Pero esa es Medianamente la idea Que de una página pilar Se desprenda El resto de las páginas Y que no sea posible Acceder a ellas ¿Ven? Ahí se abre en otra pestaña No se abre en la misma Porque yo no quiero Que abandone esta página pilar Entonces se abre Desde otra pestaña Directamente ¿Ven? Acá tenemos Embudo de marketing digital Hola amigos ¿Cómo están? Se me abrió el tutorial Ahí está Lo ponemos pausa ¿Si? Ahí lo tenemos en pausa Y listo ¿Ven? Acá yo por ejemplo Explico mucho Sobre los embudos de marketing Explico muchas cositas Así que como les digo Si les sirve Si les conviene Bajen Entren a esta página Y sáquenle Todo el provecho Que puedan Porque acá yo explico Muchas cosas Acerca de los funnel Acerca de cómo armarlo Las cosas a tener en cuenta La arquitectura Así que por eso Si les conviene La página está En el enlace De la descripción Y como pueden ver Automáticamente Que es lo primero Que van a ver ustedes La imagen La imagen Esto hace que puedan Seguir bajando Que se sigan interesando Cada vez más Esto es la ruptura De patrón Aparte de Obviamente Las letras Cambiando el color Y cambiando Las alturas Para que Llame más La atención Y otras cositas Más que son más SEO Que como les dije Eso lo voy a ir Explicando Más adelante Va más En realidad Lo voy a explicar Más en el curso Más en profundidad Porque como les dije Quiero dejarles Un pdf Un pdf descargable Quiero dejarles Cosas que ya Se puedan quedar Ustedes Para poder aprender Bien Siempre Siempre Esto recuerden La parte De lo que es SEO La parte De lo que es SEO Siempre El curso Ese que estoy preparando Va a estar Gratuito Para todas las personas Que ya Hayan adquirido La plataforma De Builderol Bajo Mi línea De auspicio Si O sea Adquiriendolo Desde los enlaces Que dejo En la descripción De cada video O también Desde el comentario Destacado Asegúrense Que su auspiciador Sea Jorge Esteche Porque si no Como que No pasa nada No pasa nada Eso ya va a estar Delante Para las personas Que estén en mi equipo Además de otros Cuantos cursos más Que son los que yo tomé Y otras cositas más Que se vienen Sorpresas Por ejemplo Esta página web Para promover Builder Y de más cuestiones También Va gratuita Para los muchachos Que formen parte De mi equipo Y las muchachas también Claro Yo hablo en términos generales Y no se vayan a sentir Mal Pero bueno Espero que esto Gente Medianamente Se haya quedado Medianamente entendido Porque la verdad Que es algo Un poquito complicado Si Un poquito complicado Después trataré Hablar un poquito Acerca de lo que es El link building De los backlinks Y demás Lo que pasa Que eso es una terminología Que es medio complicada Si no tenés Un diccionario SEO Va no tanto Un diccionario Si no No estás muy ducho En el tema ¿Sí? Además Que si vos querés crear esto Para venderle A las personas De tu localidad O ciudad Tampoco es tan necesario El SEO Obviamente Si sabes SEO Puedes cobrar tranquilamente Los 50 mil pesos De la landing page Porque tu página Le va a llevar Miles de miles De clientes Pero si no sabes Cobra un poquito menos Y seguir avanzando Y profesionalizándote En este hermoso mundo Que es el diseño web Muy bien gente Espero que este tutorial Les haya servido Que les haya gustado Más que nada Si fue así No se olviden Dejarme su buen pulgar arriba Pero más importante Que eso Déjenme su comentario En el video Para saber Qué les pareció Y para saber Si se entendió Yo siempre digo Profesor No soy Me cuesta A veces Preparar los videos Porque me cuesta Encontrar la forma De explicarlo Para que se entienda Porque cuando yo Estudié Medianamente SEO En internet No entendía Absolutamente Nada De lo que estaba viendo Nadie se preocupó En explicarme Tampoco Y bueno Soy un criollo Más Que simplemente Se sacó El miedo De la cabeza Y se animó A emprender En el mundo digital Así de sencillo Nada más Y gracias a Dios Lo hice antes De la pandemia Esta Porque si no Uy papá Qué complicado Le saqué buena ventaja Y le saqué buena ventaja ¿Qué estás haciendo Homero? No puedo contestarte Ahora marcha Estoy poniendo Una oficina casera Para mi nuevo negocio ¿Qué negocio es ese? ¿Has oído de una cosita Llamada la internet? ¿Internet? ¿Eh? Sí, claro Todo el mundo Está haciendo dinero Con la internet Menos nosotros Estamos atrasados Muy atrasados Bueno gente Recuerden que Mis redes sociales Para contactarme También están En la descripción Del video Si no Escriben directamente Al instagram Digital Y un bajo Brains Nos vemos gente En un próximo video Por favor No nos olviden de su comentario Suscríbanse al canal Si todavía no se suscribieron Compartan esta información Con sus amigos Compartir es gratis Y nos ayudarían mucho A seguir creciendo Esta comunidad Llegar a la meta De los mil suscriptores Y de esa manera Poder liberar el curso Una vez Lo tenga terminado Para que puedan Aprovecharlo Al máximo Nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!